¿Qué es la solución de software? Soy el responsable de desarrollo de negocio para Smart aquí en Cranbo. Ya había hecho algunos webinars anteriormente desde otros departamentos y otro tipo de soluciones. Y bueno, pues hoy os voy a hablar de esta solución en concreto. Comentaros sobre la plataforma Cranbo Connect, los que no la conozcáis. Se trata de regularmente cada semana preparar unos webinars donde contaros novedades, hablaros de las soluciones con las que trabajamos en Cranbo y que las conozcáis un poquito más a fondo. Que no sea solo ver en la web, sino que podáis entender un poquito más y que os contemos. Así que yo os recomiendo siempre estar atentos a la web de Cranbo Connect o a nuestras comunicaciones que hacemos desde Marketing para que no os perdáis ninguna. En caso de que os las perdáis, en la página web de Cranbo Connect tenéis las grabaciones de todos los webinars que vamos haciendo. Con lo cual, siempre que queráis repasar alguna solución, lo vais a tener a vuestra entera disposición. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un fabricante que es Smart y de una solución que se llama Teamworks. Smart, por todos conocidos, son más de 30 años creando soluciones para lo que denominamos inspirar la grandeza, sacar las mejores ideas, facilitar la vida mediante la tecnología. Hablamos de pioneros en el terreno de la tecnología en la educación y desde hace ya bastantes años también tecnología en los entornos corporativos que nos permitan colaborar, las ideas, el trabajo, que todo esto sea más sencillo y que la colaboración sea más fácil. De todo el conocimiento heredado de estos más de 30 años hablando de colaboración llega a nosotros Smart Teamworks. ¿En qué consiste Smart Teamworks? Es una solución, como os comentaba al principio, que viene a solucionar los principales retos que nos enfrentamos al empezar una reunión. Y esto creo que es muy fácil que todos, la verdad, pues entendamos de qué estamos hablando, ¿vale? Hablamos de dónde es la sala donde nos vamos a reunir. Una vez estamos dentro, oye, era una reunión de Skype, teníamos videoconferencia programada, sí, no, vale, quiero presentar mi Excel, ¿cómo lo hago? Bueno, pues vais a ver que de una manera súper sencilla vamos a poder superar todos esos obstáculos y tener unas reuniones, vamos, perfectamente exitosas. Si os parece, vamos a empezar pues presentando lo que es el interfaz que nos vamos a encontrar cuando entremos en una sala dotada de Teamworks. ¿Qué es una de las primeras sensaciones que uno entra, o sea, que uno tiene cuando entra a una sala? ¿Se encuentra o bien un monitor negro, que no sabemos qué hacer con él, dónde está el mando para encenderlo, o realmente a lo mejor está encendido pero tenemos que buscar el cable para conectarnos, allí no se ve nada, o un escritorio de Windows? Bueno, vamos a solucionar todo eso teniendo una interfaz de bienvenida, podríamos decir, muy clara, muy intuitiva y muy sencilla. Fijaros que aquí, a bote pronto, vemos que es un entorno que ya veis que se puede personalizar, nosotros hemos puesto el fondo corporativo, tenemos nuestro nombre, tenemos la hora y tenemos un nombre que es el que le hemos puesto a esta sala de reuniones desde la que estamos trabajando ahora. Se trata de que no nos intimide, por lo tanto, fijaros que no tenemos muchísimos iconos, no tenemos textos complicados, simplemente tenemos una serie de opciones que son las que nosotros aquí entendemos que son las más comunes a la hora de empezar a trabajar. ¿Qué tiene de bueno este entorno? Que es personalizable, es decir, lo que aquí veis, cinco botones y este botón grande lo vais a poder poner como vosotros queráis. Con lo cual yo creo que ya vemos por dónde va la cosa, se trata de que no nos intimide, no nos eche para atrás la tecnología, sino que la persona que venga aquí y quiera interactuar y participar, lo voy a hacer sin ningún miedo a destrozar nada. Hablando de destrozar cosas, fijaros que yo aquí tengo mis iconos de Windows. ¿Esto qué significa? Smart Teamwork es un software que corre sobre Windows, sobre Windows 10. Si yo quiero que las personas que entren a la sala no toquen donde no tienen que tocar, este espacio lo puedo configurar para que no tengamos acceso a todos estos iconos de Windows, con lo cual damos un entorno bastante seguro. Incluso podríamos en esta zona habilitar un logo de Windows en caso de que así lo queramos. Pero bueno, aquí de la palabra que hablamos es de personalización. No todas las salas tal vez van a tener el mismo tipo de usuarios, con lo cual adaptamos el interfaz, el entorno al uso que se le vaya a dar. Si quitáramos todos los accesos de Windows, pues nadie nos va a abrir el mis documentos, nadie se va a meter en C, va a borrar, lo que no tiene que borrar. ¿De acuerdo? Bien, esto sería lo primero que nos encontraríamos y aquí ya veis algo bastante interesante. ¿Vale? Y que ya me parece una de las características verdaderamente importantes de esta solución. Smart Teamwork se integra con Exchange. ¿Esto qué significa? Significa que si nosotros tenemos un recurso de sala, de calendario, en nuestra organización, en Exchange, nosotros vamos a poder asignar ese recurso a Teamwork. Con lo cual, fijaros que este es un ejemplo de que nosotros podemos escoger visualizar la agenda de la sala directamente en el interfaz de bienvenida. ¿Esto qué nos facilita? Pues que realmente la persona que entre, fijaros aquí, por ejemplo, mi compañero Antonio Navas, que está aquí conmigo ayudándome en la sombra, ha convocado una reunión y a quien ha convocado ha sido a la sala. Con lo cual, aquí voy a poder tener un acceso directo a las características de esa reunión. ¿A qué me refiero con características de esa reunión? Si esa reunión es de Teams, si esa reunión es de Skype, si esa reunión es de Zoom, voy a poder tener acceso directo, directo, en un solo toque, a conectarme a la videoconferencia. Esto, imaginaros, el tiempo que nos va a ahorrar, ¿vale? Porque, y vamos a verlo con un ejemplo. Antonio, desde su calendario personal, convocó a esta sala y esta sala se llama DemoSmart. Perfecto. Y decidió que fuera una reunión de Teams. Un solo toque y empezaremos a funcionar. Me dirá si quiero abrir Teams. Perfecto. Le digo que sí. Y aquí está. Fijaros. La cámara. Antonio, mira, si quieres saludar vas a salir. Unirse ahora. Fijaros a qué velocidad hemos conseguido que los participantes que estén en remoto, si ya se han conectado. Nosotros nos hemos conectado también. ¿Qué tal, Antonio? ¿Todo bien? Magnífico. Vamos a finalizar la llamada. Ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar. Fenomenal. Bueno, pues esto ya veis cómo facilita y el potencial que tiene habernos ahorrado los 5 o 10 minutos que tardamos en gestionar. Si era una reunión de esto, era una reunión de lo otro. Nada. Un solo toque. ¿Vale? Integración con Exchange. Quedaros con ese dato. Más cosas. Bueno, pues si seguimos el curso natural de lo que sería una reunión, una vez ya estamos conectados con nuestros compañeros en remoto, vamos a empezar a presentar nuestros contenidos. Es decir, ¿nosotros qué necesitamos? Enseñar nuestro Excel, enseñar nuestro PowerPoint. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, la manera tradicional, la que hemos vivido todos, es llegar a la sala y que nos digan, oye, mira, pues este es tu HDMI, conéctate aquí. Podemos empezar a hablar de los distintos conectores de los portátiles, podemos empezar a hablar de, vale, ya he conseguido que sea el conector de mi portátil que resulta que sale por mini DisplayPort, pero realmente la pantalla es el HDMI 1, es el HDMI 2, es... ¿Vale? Queremos borrar todo eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con presentación inalámbrica. Smart Teamworks incorpora tecnología de presentación inalámbrica, compatible con todos los protocolos que existen en el mercado de ese tipo de comunicación. ¿Esto qué significa? Que no voy a tener que instalar ninguna aplicación. Simplemente con Miracast, en el caso de Windows o de Android, con AirPlay, en el caso de Mac OS o de iOS, vamos a poder directamente poner nuestra pantalla en la pantalla principal de la sala. Vale, Guillermo, si está muy bien, la verdad es que tiene muy buena pinta, pero yo es que no sé cómo utilizar Miracast. Yo es que, vamos, es que me acaban de dar el iPhone y no tengo ni idea de cómo se hace. Fijaros que hemos pensado en esto, Smart ha pensado en esto, y aquí veis que la pantalla de bienvenida tiene tres campos. Estamos viendo el campo principal, pero aquí tenemos otro campo. ¿Qué nos da este otro campo? Me voy a poner por aquí. Nos va a dar las instrucciones de cómo conectarnos inalámbricamente con nuestros dispositivos. ¿De qué manera? Con unos pequeños vídeos súper fáciles que tenemos aquí en el centro y aquí fijaros cómo tengo todas las plataformas disponibles. Si yo digo que quiero hacerlo con Windows, me va a chivar que es tan sencillo como darle a la tecla de Windows y darle a la K. Esto me va a sacar este menú, le voy a dar a conectar y vamos a estar funcionando. ¿Qué lo hacemos desde el Mac? Fijaros, amplía, me lo enseña, con lo cual yo puedo, de hecho, puedo decidir si la pantalla de presentación y de bienvenida quiero que sea esta o si ya sé que en realidad a lo mejor no vamos a tener videoconferencia y es solo presentación, pongo esto y que esto sea lo primero que nos encontramos al entrar en la sala. Vamos a hacerlo práctico, ¿no? Venga, yo aquí tengo en la mesa, como veis, un portátil con Windows, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer caso a las instrucciones que tenemos en pantalla que me dicen que con Windows no tengo más que presionar la tecla de Windows y la K. Tecla de Windows y K. Vale, parece que está pasando lo que tiene que pasar. Se me ha abierto un menú y aquí resulta que tengo el chivato que me dice que la sala de reuniones donde estoy aquí es Smart Teamworks. Imaginaros que tenemos sala 2, sala 3, sala 4, toda con Teamworks. ¿En cuál me quiero conectar yo? En la que estoy, que se llama así. Perfecto. Pues vamos a darle. Fijaros. ¿Qué es esto? Es presentación inalámbrica sin necesidad de utilizar aplicaciones. Pero vamos más allá. Acabo de convertir mi portátil en táctil inalámbricamente. Yo estoy manejando el ordenador directamente desde la pantalla, sin ningún tipo de cable. Y esto está incluido de forma nativa en Teamworks. Fijaros. ¿Qué acaba de ocurrir? Oh, Dios mío. Otro usuario se acaba de conectar a Teamworks. Podemos ir a más. Podemos intentar a ver qué pasa si le digo a este móvil que me quiero conectar a Smart Teamworks. Voy a activar la reproducción inalámbrica. Esto, por supuesto, va a depender un poco más. Android tiene sus cosas y vais a ver que tiene muchísimas versiones. Entonces, bueno, tendréis que buscar la vuestra. Pero aquí veo que efectivamente, de nuevo, Smart Teamworks es una pantalla disponible. Voy a permitir que otro dispositivo se conecte. Ahí estoy yo. Aquí hay otro móvil. Fijaros lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el límite que tenemos aquí? Hasta ocho usuarios pueden participar proyectando simultáneamente. Y aquí lo tenéis. En vivo tenemos Android, Android, Windows, Windows y Windows. Cinco dispositivos. Todos ellos táctiles porque Miracast, el protocolo que utilizan, lo permite. Fijaros la potencia de lo que está pasando ahora mismo. Yo, además, si quiero, lo que voy a poder hacer es... ¿Qué pantalla me interesa traer al frente para ver algún contenido? Pues, mira, vamos a ponerlo a prueba. ¿Cuántas tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Magnífico. Vamos a poner... ¿Cuál estaba yo? En esta. Vamos a ponerla grande, este portátil. ¿Qué nos permite que sea táctil? Pues que yo cojo, por ejemplo, y puedo abrir un archivo directamente desde aquí. No me tengo que ir al ordenador a abrir, sino que directamente me abro mi PowerPoint, lo manejo. Por supuesto, todo lo que estamos haciendo, compatible con la tinta de Smart, con los drivers que vienen incluidos con Teamworks. Es decir, que si yo cojo un rotulador, pues tan sencillo como decir que quiero tomar aquí una anotación sobre esto y esto otro y que esto va así. Y en cualquier momento, pues tomar una captura que se guardará en el ordenador sobre el que estoy trabajando. En este caso ya veis que tenemos una flamante serie 7000 y además con un OPS, en fin, tope de gama. Bueno, ¿qué podemos hacer con esta captura? Si ya conocéis la tinta de Smart, pues ya lo sabéis, pero si no, la podemos enviar directamente a Teamworks, que ahora vamos a ver en qué consiste eso, o hacer algo distinto. Vamos a decirle que lo enviamos a Teamworks y vemos dentro de un momentito de qué se trata lo que acabamos de hacer. Bien, de esto nos podemos librar y vamos a terminar la presentación inalámbrica de los participantes. Por supuesto, lo podría hacer cada uno desde su dispositivo. Yo creo que Antonio, de hecho, se va a desconectar a alguno, veis lo que está pasando, pero yo directamente, como persona que estoy, digamos, liderando la reunión, puedo coger y desconectar. A todos. Y volvemos a nuestra pantalla principal. Presentación inalámbrica hasta ocho dispositivos simultáneos. Una función súper chula de Smart Teamworks. Ya hemos cubierto el tema de la comunicación con la integración con Exchange, que podemos volver aquí, si queréis. Un punto más respecto a la comunicación. No olvidéis que estamos en un Windows 10. Esto significa que podemos utilizar cualquier programa que tengamos instalado en este PC. ¿Cómo qué? Pues fijaros, vamos a ver la tercera pantalla de bienvenida. Accesos directos, personalizables, como haríamos exactamente con nuestro teléfono móvil, de las aplicaciones que queremos usar. Si sabemos que se ve mucho Excel y que la gente no va a venir y no va a presentar inalámbricamente, sino que se trae en un pincho su archivo y queremos tener Excel, perfecto. Aquí lo tenemos, ningún problema. Además, la Smart nos permite aquí conectar. Por el tiro de la cámara no se ve, pero aquí tenemos un USB para súper sencillo. Yo pongo el pincho y abro el archivo. Pero bueno, como lo estaba centrando en la comunicación, Hangouts, Zoom, la plataforma que sea, LiveSize, por supuesto, vais a ver que vamos a poder trabajar con la que necesitemos. Es totalmente independiente. Porque esto ya, y ya os digo que es muy fácil conectar con los retos que tenemos en las reuniones porque nos pasa constantemente. No, me han mandado el Zoom y es que no, no, es que me han mandado un enlace de tal... Bueno, Windows 10. Yo abro mi correo, doy al enlace y empiezo a funcionar. Fijaros, por ejemplo, no tenemos más que darle la infraestructura de audio y de micro y de altavoz a la sala. Y para eso, pues bueno, ya sabéis que Crambos puede sugerir todo tipo de tecnologías. En este caso, ya veis, la súper chula CAM 340 de Avel, por ejemplo. Más cosas. Muy bien. Ya hemos visto la comunicación, hemos visto la presentación. Vamos a empezar a hablar de colaboración. Pero de colaboración de verdad. Fijaros que en estos botones, uno de ellos es una pizarra blanca. Y dice pizarra blanca en uso. Vamos a tocar a ver qué pasa. Ahí lo tenemos. ¿Os suena esto? Seguro que sí. Fijaros. ¿Os acordáis que antes hice una captura de pantalla y me preguntó qué quería hacer con ella? La enviada a Teamworks. Aquí la tengo. En la primera página de mi espacio colaborativo de Teamworks. En la pizarra blanca. Fijaros lo fácil que ha sido. He tocado una vez, le he dicho que capture la tinta y que la mande donde yo quiero que la tenga y que la voy a necesitar. En este caso, ya veis que conserva, por supuesto, las anotaciones. ¿Qué es la pizarra blanca de Teamworks? Es un espacio donde, además de las clásicas notas que tomamos con cualquier pizarra blanca, vamos a poder meter todo tipo de archivos, todo tipo de contenidos para hacer que la colaboración sea real. Es decir, de nada me sirve que yo tenga este interfaz tan chulo, esta superficie tan interesante para trabajar. Pero si, por ejemplo, quiero poner un vídeo, me tenga que buscar dónde minimizo, dónde está el teclado inalámbrico que tengo en la sala, doble clic, ningún problema. Vais a ver que Teamworks lo que permite es introducir archivos de todo tipo en esa superficie colaborativa. Para que veáis un poco lo que es el interfaz con el que contamos, pues ya veis que tampoco es nada complicado. Tenemos aquí unos cuantos accesos directos que nos van a permitir hacer una serie de cosas. Voy a borrar este elemento para empezar a verlo un poco. Fijaos, por supuesto, compatible con la tecnología de reconocimiento de lápices y reconocimiento de gestos y reconocimiento de objetos de las pizarras Smart. Es decir, que yo cojo mi rotulador, escribo y con la palma borro. En principio, Teamworks va a entender mi configuración por defecto de respetar los rotuladores de colores, pero bueno, no tengo más que venir aquí al menú y ponerlo como quiera. Voy a poder seleccionar la pluma, el pincel, voy a poder seleccionar el grosor y bueno, ya veis que la experiencia de escritura es súper fluida y súper cómoda. Más cosas que podemos hacer en el espacio colaborativo de Smart. Veis aquí que tenemos para generar todas las páginas que necesitemos y siempre vamos a poder navegar entre ellas de una manera muy sencilla. Si aquí tenemos nuestra página 1, aquí vamos a decir que tenemos nuestra página 2 y aquí vamos a tener que tenemos nuestra página 3. Fijaros con qué sencillez puedo saltar de una página a otra. Volvamos a la 1. Por ejemplo, vamos a poder introducir en nuestra superficie de colaboración un navegador de Internet. Bueno, esto me parece que es súper potente en el sentido de que no nos olvidemos, la idea, la premisa es facilitar, que todo sea más sencillo. Si yo estoy trabajando en esta pizarra blanca tan chula y para abrir un navegador de Internet tengo que minimizar, buscar el icono. ¿El icono está en el escritorio? No, alguien lo borró. ¿Está anclado al inicio? No, pues tengo que ir a... Sabéis de lo que hablo. Con lo cual, fijaros, directamente un navegador de Internet en la pantalla. Ya habréis observado, por la otra captura de imagen que tenía antes, que cualquier objeto que yo toque, pues voy a tener su menú contextual. Aquí simplemente metería la dirección que me interesara. Más cosas que vamos a poder añadir. Tenemos texto. Texto que vamos a poder introducir, por ejemplo, con un teclado o con el teclado virtual, que veis que tenemos aquí un acceso directo. Podemos tener un texto más elaborado. Tenemos notas adhesivas. Tenemos diferentes herramientas que nos van a permitir hacer diferentes cosas, pero que, bueno, hoy igual no nos va a dar tiempo a entrar con tanta profundidad como nos gustaría, pero bueno, que sepáis que hay una serie de cosas muy interesantes. Ahora mismo os destaco, por ejemplo, el tema de la grabación. ¿Vale? Si esto que estamos haciendo hoy veo que puede ser interesante, es una formación, tengo aquí a 30 personas, pero realmente mañana se lo puedo mandar a otras 30 que lo van a ver en diferido, pues este botón de rec directamente, por ejemplo, en este caso tengo el micro de la cámara, va a grabar todo lo que esté hablando y además el contenido de vídeo, el contenido visual va a ser todo lo que ocurra en la pizarra blanca. Todas mis anotaciones, todos los movimientos, etc. Y es un contenido que puede ser muy interesante tener. Tiene comandos de voz. Tiene el tema de poder exportar directamente el contenido gráfico a PDF. Y, por supuesto, lo que es la estrella, que es el tema de añadir, como bien me comenta Antonio, gracias Antonio, añadir diferentes tipos de archivo, que es lo que os decía antes. Muy bien. Bueno, vamos a dejar aquí que tenemos este navegador. Vamos a poner aquí una notita, navegador. ¿Por qué pongo esta notita? Porque, ¿dónde está anotado esto? ¿Está anotado en una especie de capa transparente sobre el contenido? Para nada. Se trata de que la tinta sea inteligente y se quede donde yo la escriba, porque esto son anotaciones. Con lo cual, compatible con los multigestos, ya lo veis, puedo hacer lo que quiera con el contenido y la tinta se ajusta a ello. Para los maniáticos del control, ¿no os gustan las imágenes inclinadas? No pasa nada. Reorganizar. ¿Vale? A mí me pasa. Bien, vamos a dejar esto aquí. Vamos a irnos a la página 2. Un archivo, una carpetita y un signo más. Parece que invita a tocarlo, vamos a tocarlo. Fijaros, una serie de accesos que yo voy a poder configurar con una novedad súper chula, integración con OneDrive. Si quiero, puedo permitir acceder directamente a los archivos que tengan OneDrive y traerlos directamente a mi superficie colaborativa. Esto está en la versión 3.3 que acaba de salir. ¿Puedo definir qué quiero que la gente pueda tener acceso desde la sala? Aquí en mis documentos siempre solemos tener una carpeta que se llama Demo Samples para que veáis unos cuantos ejemplos de lo que se puede hacer. De momento, quedaros con que la navegación ha sido muy sencilla y he llegado a este punto en el que aquí tengo una serie de archivos. Fijaros que pone, bueno, mp4, magnífico, tiene pinta de ser un vídeo. ¿Cómo lo añado a mi superficie colaborativa? Tan fácil como eso. Un jpg, tan fácil como esto. Otro jpg con colores, tan fácil como esto. Una imagen en formato png, tenemos un pdf, en fin. ¿Veis que se trata de una cosa súper, súper sencilla? Puedo quitar el acceso directo. Muy bien, pues ya lo veis. Aquí tengo ahora mismo contenidos de muy diferente naturaleza. Vamos a empezar, por ejemplo, con este. Que hemos dicho que era un vídeo, pero no tenéis por qué creerme. Aquí lo tenemos. Si quiero verlo en pantalla completa, puedo dar doble toque o directamente tengo un botón para ver el vídeo en pantalla completa y su menú. Desde aquí voy a poder controlar la reproducción, voy a poder hacer una serie de cosas. Vamos a volver a llevarlo a su tamaño original, pero un poquito más grande que me apetece. Tómalo unas notas. Recordad que tengo todavía el rotulador en la mano. Si estamos repasando algo de este contenido, pues yo que sé, fijaros que esto no me gusta, esto debería ser de otra manera, esto en realidad de este color no está bien y bueno, pues esto se lo voy a mandar a marketing para que me lo ponga de otra manera. Ahora mismo, de manera súper inmediata, puedo coger y, por ejemplo, convertir esta imagen en concreto, ese fotograma, en una imagen. Esto ya no es el vídeo, fijaros. Esto es solo una imagen y aquí sí que tenemos el vídeo, con lo cual he sacado un pantallazo, súper útil, a lo mejor es justo la parte que me interesaba, pues ya está. Ahora yo puedo, si quiero, borrar esta anotación, continuar con la reproducción, pero ya tengo esto preparado para enviar a quien lo pueda necesitar. Incluso fijaros que tiene unos accesos directos para enviar por email, si así lo tenemos configurado directamente, estos contenidos. Muy bien. Ya lo veis que la colaboración en este caso, de momento, yo me lo estoy pasando muy bien, pero parece que nadie más conmigo está disfrutando de esta solución tan chula. Vamos a hacer que participen más personas. Smart Teamworks, según el modelo de licencia que adquiráis, vais a poder añadir en local, por ejemplo, con la licencia Connected, digamos que en la sala hasta ocho personas van a poder conectarse a esta superficie colaborativa y trabajar con ella. ¿A qué llamamos conectarnos a esta superficie colaborativa desde otros dispositivos? Es bien sencillo. Nosotros aquí vamos a tener la información de esta sala, de esta reunión que está ocurriendo en este momento. ¿Qué podemos hacer con esta información? Acudimos a nuestro dispositivo y con una aplicación, por supuesto, gratuita y disponible para todas las plataformas, no tenemos más que arrancarla y fijaos lo que va a pasar. Me va a pedir si quiero convocar una reunión o unirme a una. En este caso vamos a probar el unir a una reunión y vamos a decir que quiero escanear ese código QR. Fijaos lo que va a pasar. Aquí que lo veáis. Muy bien, ya ha escaneado el código. Fijaos, conectando. ¿Y qué está ocurriendo? Todos los objetos, la imagen, el PDF, las notas, absolutamente todo, ahora mismo puedo verlo desde mi móvil. Antonio se ha conectado desde otro dispositivo, desde una core M con Windows. Estamos conectando varios. No sé si os habéis fijado en un pequeño numerito que tenemos aquí. Este número ha ido creciendo. Antes era un 1. Yo. Ahora es un 3. Fijaros. Demo Smart es donde estamos trabajando. Está Guillermo con su móvil y está Antonio Navas con su dispositivo. ¿Qué vamos a poder hacer? Vamos a ver si podemos hacer algo. Caramba. Pues mira, esto la verdad no me vale porque yo necesito hacer cosas desde aquí. Claro. Si yo he convocado esta reunión y yo estoy controlando este entorno, no quiero que cualquier persona se conecte y empiece a ajustarme las cosas. Si es que ese verbo existe. Fijaros que de momento, por seguridad, tenemos un pin. Nadie se va a poder conectar que no conozca este pin. Aunque tenga esta información que podemos dejar fija, nosotros vamos a querer que haya una seguridad. Que no se pueda conectar todo el mundo. Pero incluso el que tiene el pin y se ha conectado, fijaros, el número ha subido a 4. ¿Quién se ha conectado? Magnífico. IT Pro Admin. Otro equipo que tenemos por ahí. Pero si yo no puedo hacer nada desde aquí, ¿para qué me sirve? Vamos a dar permisos. Fijaros como si yo selecciono a Guillermo, selecciono a Antonio y selecciono a IT Pro Admin. Les doy permisos de escritura y de lectura. Ahora la cosa cambia. Ahora de repente, todo lo que en los menús de los diferentes dispositivos estaba en gris. Ahora ya no lo tenemos en gris y ya podemos participar. Ahí está mi compañero IT Pro poniendo una nota. Vamos a ver, por ejemplo, que yo estoy tomando anotaciones en el PDF. ¿Veis? Que está ocurriendo en tiempo real. Voy a tener una serie de herramientas que voy a poder seleccionar directamente desde las pantallas. Realmente, bueno, el tema del móvil por el tamaño va a ser un poquito más complicado. Pero desde luego, desde dispositivos portátiles y tablets, vais a ver que es comodísimo trabajar. Ahora, fijaros, súper importante, pueden añadir también contenidos. Ahora mismo, se acaba de añadir otro contenido aquí, se acaba de añadir otro contenido aquí, todos ellos con sus características. Vamos a cambiar de página, porque realmente esto se está llenando un poquito. Pero bueno, ya lo veis. Esto es colaboración en tiempo real y verdadera. Es decir, la gente puede tomar sus notas, puede incorporar nuevos archivos, puede incorporar imágenes, vídeos, puede incorporar Excel, PowerPoint, puede incorporar lo que quiera. ¿Vale? Entonces, bueno, fijaros todos los pasos que hemos ido resolviendo. Ha sido fácil empezar, ha sido fácil conectarse a una videoconferencia. Ha sido fácil proyectar inalámbricamente y ha sido muy fácil y muy participativo que todos los que estamos en esta reunión estemos colaborando. Muy bien, pues ya nos acercaríamos al final de la reunión. Y al final de la reunión, pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? Bueno, se han visto un montón de cosas, todas ellas súper interesantes y llega el momento en el que hay que decidir quién coge, recopila toda esa información y se la manda a todos los que han estado presentes. ¿Quién estaba presente? ¿Cuál era su email? ¿Cómo he perdido el archivo que había hecho? Fijaros, lo que te permite hacer Teamworks. Vamos a finalizar la reunión. Un botón, parece bastante claro que la X va a ser para terminar y cerrar. Bueno, salir de la sesión de la pizarra blanca. Me avisa que si quiero, puedo crear un resumen. ¿Qué entendemos por un resumen en el entorno Teamworks? Voy a decir que sí. Fijaros, primer paso, contenido gráfico. PDFs de lo que hemos ido haciendo en cada una de las páginas de nuestra superficie colaborativa. Tenemos la página 1, tenemos la página 2 y tenemos la página 3. Fíjate, en la página 3 al final no hemos trabajado. ¿Para qué quiero un PDF en blanco que pone solo un número 3? No lo quiero. Perfecto, fuera. Ahora mismo voy a tener el PDF con la página 1 y la página 2 y todas las anotaciones que se han hecho. Para de un vistazo ver el contenido de la pizarra. Vamos a darle al siguiente. Fijaros, todos los archivos con su formato original disponibles para que seleccionemos qué queremos guardar en el archivo que vais a ver que se genera dentro de un segundo. Tenemos la opción de seleccionarlo todo que está marcada y ya veis aquí que tengo el navegador con la dirección que estaba puesta, que es Google. Tenemos el vídeo, tenemos el JPG, tenemos el otro JPG del PDF. Pero fijaros que tenemos además los archivos que han ido añadiendo los otros participantes. Está todo contenido ahora mismo aquí. Y eso es lo interesante, que no voy a tener que pedirle al compañero que añadió la imagen desde el otro portátil. No, está todo aquí. Siguiente. Fijaros, voy a poder enviarlo directamente por email. Directamente, desde aquí. Yo tengo la agenda configurada, desde aquí selecciono los destinatarios y ya no tengo que hacer nada más. Voy a mandar directamente un email con todos estos archivos que hemos estado viendo más los PDFs. Si lo quiero guardar en el OneDrive que tengo configurado o directamente en local, en el ordenador en el que estoy trabajando. Lo voy a hacer así. Vamos a darle a mis documentos y fijaros lo que va a ocurrir. Acaba de generar un archivo comprimido, .zip, que contiene todo lo que hemos hecho. Los PDFs, los archivos que yo añadí y los archivos que los compañeros añadieron, además de las anotaciones correspondientes. A partir de aquí, en el momento en el que yo cierro, ¿qué va a ocurrir? Que he terminado la sesión. Por seguridad, además, evidentemente todos esos contenidos que hoy eran cosas frívolas pueden ser unos documentos importantísimos y súper confidenciales. ¿Qué va a pasar con esto? Que no se quedan en ningún sitio. No se quedan en ningún sitio en la nube, no se quedan en ningún sitio en un servidor, no se quedan absolutamente en ningún sitio. Pero lo que ha ocurrido es que los usuarios que estaban conectados con la aplicación tienen el mensaje de si quieren crear su propio resumen. Si yo le digo que sí, fijaros, me dice que le ponga un nombre, voy a guardar. Y aquí, recopila toda la información y la guarda en mi dispositivo. Fijaros que he podido mandar por correo electrónico a personas que no estaban con nosotros en la sala. Pero es que cada usuario que estaba conectado, yo os recuerdo que es hasta 8 simultáneos en local, ha podido hacer el resumen de los contenidos que se han trabajado y los tiene directamente listos ya para empezar a trabajar. Es decir, es una optimización del tiempo brutal. ¿Y qué nos encontramos aquí? Nuestra pantalla de bienvenida. ¿Qué significa? Que nosotros no podemos dejar la sala para el siguiente grupo de trabajo que venga, lleno de datos que no nos interesa que vean. O ya no por confidencialidad, lo que no queremos es que entren en un sitio en el que de repente es como, ostras, pero hay aquí anotaciones, las tengo que borrar, ¿cómo se hace? Nada. Esto, esta sesión, ha terminado. Por lo tanto, volvemos a la página de bienvenida. Vais a ver que, por ejemplo, en la pizarra blanca, si volvemos a empezar, ya no hay nada. Y además, esto va a cambiar el pin, va a cambiar una serie de cosas para que sea totalmente seguro y no tengamos intromisiones. Con lo cual, pues con esto, la verdad que llevamos, estamos cerca de los 35-40 minutos, ¿vale? En principio, creo que ya estaría todo visto, ¿vale? Cosas que os interesa saber. Existen tres tipos de licencias, ¿vale? Estaría la licencia Room, es la más sencillita, que nos va a permitir la presentación inalámbrica, nos va a permitir tener la pantalla colaborativa, etcétera, el acceso a un toque y tal, pero, digamos, que no tiene las opciones de que los compañeros colaboren con nosotros en tiempo real. ¿Cómo hacemos para que los compañeros puedan colaborar? Pasamos a la siguiente versión, que es la versión Connected. Entonces, con la versión Connected, son todas las características que hayamos visto, más ocho usuarios trabajando con la aplicación gratuita en nuestra superficie. Si, además, queremos llevar mucho más lejos la colaboración y que no sea solo en local, vamos a poder tener la licencia Server. Y eso significa que, en vez de tener nuestro servidor en local, en nuestra red, vamos a poder ponerlo en la nube. Y eso significa que el número de usuarios, pues, evidentemente, se multiplica, ¿vale? Y vamos a poder conectarnos desde cualquier parte del mundo, a cualquier reunión que hayamos fijado. La verdad que ahora me entra la duda de si hemos habilitado algún campo de chat, pero, bueno, en cualquier caso, como tenemos que ir terminando, por supuesto, nosotros estamos a vuestra entera disposición para cualquier duda que tengáis. Os invito también a visitar, por supuesto, la web de Smart, donde la información es completísima. Tenéis todo tipo de documentación, todo tipo de ejemplos, todo tipo de vídeos, pero, sobre todo, ya sabéis, contad con nosotros para todo lo que necesitéis. Esto ha sido Smart Teamworks, esto ha sido Cranbo Connect. No olvidéis chequear de vez en cuando, mirar vuestro correo para los futuros webinars y espero que os haya gustado mucho. Hasta la próxima.